¡Suscríbete al canal! El amigo Leo y Maylen que está por allá Le estamos poniendo onda Pero el mar tiene mucha correntada Y sinceramente no hemos invocado una corvina todavía Ahora está un poco más quieto Por el momento se hace un maremoto Pero ya digo, ¿eh? Hoy toca la mala Tres horas sin pescado Agri Bueno, otra batalla perdida Paramos en esta canaleta Bagres, nada más Durísima la correntada Es el duro trajinar del pescador Está perdida la batalla Pero no la guerra Ya tengo varias de estas yo Pero bueno, cuesta tener a la gente entretenida Bueno, hubo que hacer una maniobra violenta para pasar la parte muy esponjosa En carro del S10 primero Obviamente el guía va adelante Y ahora vamos con el cliente que es una Tayota Está bravo ahí Pero tenemos que pasar abajo sí o sí Para hacer el retorno Ya les di la indicación de darle para atrás Tomar envión Y darle segunda ¿Ven lo que les digo? No es Moco Pau esto Mirá el trabajito del S10 ¡Meta, meta, 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 meta! ¡Bien! Ahí está, perfecto Ni un problema Inclusive se nota que es más liviana la camioneta Mirá dónde es para Ramos que hizo el S10 Está bien que yo me hubo cargado con todas las cosas Bueno, señores Bagre, 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 bagre Hoy está ganando la batalla a la no pesca Todavía no termina el día Mirá lo que hace un pique, ¿eh? Es el primer pique que tenemos que no es un bagre O por lo menos no es un magrecito Vamos a ver qué es La caña es de Arqueolindo Qué manera de penar hoy, ¿eh? Ahora se está haciendo una tarde hermosa Pero el mar está bravo Pasa su factura A ver qué dice el compañero Julián acá ¿Qué pasó? ¿Lo perdimos? ¿Se fue? Qué lástima, ¿eh? Lindo pique Ahora está enredado acá con... Nos vamos Nos vamos invictos Un pesquerrey Una corvinita 15 bagres Y creo que una corvinita más chiquita Nada más, ¿eh? Nada más Es mi peor pesca de toda la vida Desde que empecé a pescar en Bahía de San Blas No le vamos a echar la culpa a Bahía de San Blas Le vamos a echar la culpa un poco al clima Porque nosotros recorrimos todo, ¿eh? Paramos cinco veces en diferentes lugares Y la pesca no se dio No está Probamos hasta el para el pesquerrey Y para nosotros a todos Pero la pesca fue nula Hay que contarlas todas Muchos dicen Eh, tirá Basura arriba tuyo Bueno ¿Sabés qué? La disfruto mucho cuando es buena la pesca Con esta gente ya vinimos hace unas semanas Y pescamos bien Hoy tocó la mala Ellos han pescado bien Han tenido días de lindas pesca Hoy tocó la mala Hay que contarla ¿Eh? ¿Sabés qué? Esconderla no sirve de nada Porque es la verdad de San Blas esta Hay días que no se pesca Y capaz que vos te enterás Que otra persona en otro lugar Hice una pesca En otro momento Bueno, eso es Bahía de San Blas Eso es la pesca Digamos la verdad Que con la verdad Y la frente alta Vamos a llegar siempre a todos lados Con la mentira Como dice el dicho Tiene patas cortas Un abrazo para todos Esto era nada más Que para que tengan la visión verdadera De lo que ocurre De lo que nos ocurrió en esta pesca Saludos para todos